TheUrbanFlow507.net En los busitos pirata, Diablo Rojo, Parking y la unidad móvil ¡Mó! Otra copia en lugar ¡Hoy se va! Hasta acabar la mercancía y mi alma emborracha Que me dejan llorar ¡Chao, carajo! Alguien llame a la ambulancia que en esta cantina me parece DJ Harold Y bebo Porque te amo y te odio Creo en Dios, pero te quiero en el infierno Si me engañas una vez, la culpa es tuya La segunda soy pendejo Me traicionaste, no pensaste en nuestros niños Por tu culpa ahora quiero Dejar mi vida en un bar Madre de tu sentimiento Cantinero y chemás La cuenta hoy la pagas tú Y también mi funeral Un aviso final Alguien llame a la ambulancia que en esta cantina me vuelcerá Antes que termine esta canción Espero que tomes la iniciativa A deshacer mis tragos de dolor A sacarme sus secuelas de mi cuerpo Tantas noches que fui suyo Tantas noches que fui suyo Aún la siento Venga, arrancame sus secuelas Aunque quede en carne viva Con la piel hecha a pedazos Venga, arrancame las venas Porque el plasma en mi interior Tiene veneno de su amor Y toma este encendedor Quiero que quemes mis labios Y eliminame el sabor Que su lengua me hizo daño Venga, arrancame sus secuelas Cada rastro en mi pelleo con un cuchillo Venga, arrancame estas penas Así no queda nada de ella cuando esté contigo Después cuando me quede la lesión Renazco un hombre nuevo y seré tuyo Mientras tanto, dame tu aportación A sacarme sus secuelas de mi cuerpo Tantas noches que fui suyo Aún la siento Venga, arrancame sus venas Aunque quede en carne viva Con la piel hecha a pedazos Venga, arrancame las venas Porque el plasma en mi interior Tiene veneno de su amor Y toma este encendedor Quiero que quemes mis labios Eliminame el sabor Que su lengua me hizo daño Venga, arrancame sus sueños Cada rastro en mi pelleo con un cuchillo Venga, arrancame estas penas Así no queda nada de ella cuando estés conmigo ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? Anda, explícale a tus padres Para que el noviazco tenga solución Dile que mi ginga está Y mi par de arestres con cosas de vos Vamos a seguir votando una vez más ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? Nueva generación Alvin 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 Así te amo yo, de que te amo, como nadie te ama Porque no es la moda la que se enamora, sino el corazón Mi nombre es Juancito Nadia, no hago nada en especial Nunca he jugado PlayStation, no sé quién es Superman Soy Juancito Nadia, soy un palomito más No he comido desde anoche, no sé si voy a hacer nada Comencé vendiendo flores, ayudando a mi mamá Y su novio me pegaba cuando yo volví a Sina Un día me robaron lo que había podido hacer Para que no me pegaran, preferir ya no volver Sé que Dios a los mortales, a todos los ama iguales Hoy le pido que me ayude y que se apiade de mí Dicen que es marvo el cemento, sé que me hace daño a eso Pero es que puedo con eso Escapar de mi sufrir Mi nombre es Juancito Nadia, no hago nada en especial Y si me muero mañana, por mí nadie va a llorar Soy Juancito Nadia, otro niño más de aquí Soy un hombre del mañana, el futuro del país Cumplí ocho y tengo ochenta por sufrir Más de la cuenta, esto no lo aguanta un hombre ¿Cómo puedo yo vivir? Dicen que es marvo el cemento, sé que me hace daño a eso Pero es que puedo con eso Escapar de mi sufrir Sé que Dios a los mortales, a todos los ama iguales Sé que Dios a los mortales, a todos los ama iguales Dicen que es marvo el sermento, sé que me hace daño a eso Pero es que puedo con eso Paso por su casa a cada instante, a cada hora A ver si consigo tan siquiera ver su sombra Pero es imposible, no me dejan acercar Es una princesa, yo para todos un don nadie Dicen que yo soy un pobre diablo sin futuro Que no puedo darme ni un pedazo de pan duro Ni que mis modales son de un simple vagabundo Que a mi lado no tendría ni un techo seguro Su familia piensa que la puerta es el dinero Y que la fallada identifica a un caballero Por eso no quieren que bajo ningún concepto Se me ocurra nunca hablar de mis sentimientos No me dejan verla Sueño con tenerla Y darle la riqueza más bella del mundo Que es mi alma entera No me dejan verla Delirio por ella Fallan cuando juzgan un amor sincero Por las apariencias No me dejan verla No me dejan verla Sueño con tenerla Su familia piensa que la puerta es el dinero Su familia piensa que la puerta es el dinero Y que la callada identifica a un caballero Por eso no quieren que bajo ningún concepto Se me ocurra nunca hablar de mis sentimientos No me dejan verla No me dejan verla Sueño con tenerla Y darle la riqueza más bella del mundo Que es mi alma entera No me dejan verla Sueño con tenerla Fallan cuando juzgan un amor sincero Por las apariencias No me dejan verla The Urban Flow 507.net En los busitos pirata Diablo rojo Parking Y la unidad móvil Hoy vuelvo a sentirme sobra sobre mi pasado Y es como una nube repentina pero eterna Eres un infierno donde corre brisa fresca Y esta tentación que dice que aún te amo Yo nunca he podido controlar mis sentimientos Y hoy soy el licor que se escapó de una botella Disfrase de canto nomás de mis silencios Para decirte Que se me ahoga la vida si tú tienes otro amor y no vas a volver Aún tengo tu nombre sembrado en mi piel Entonces si puedes volver junto a mí Y yo quisiera abrazarme de ti Y llegar al cielo con esta pasión Yo pensé que habías olvidado el ayer Yo también pensaba pero ya me ves Te quiero igual o más que ayer Te quiero igual o más que ayer Yo también te quiero igual que ayer Te quiero igual o más que ayer Yo también te quiero más que ayer Y yo quisiera abrazarme de ti Y llegar al cielo con esta pasión Yo pensé que habías olvidado el ayer Yo también pensaba pero ya me ves, ya me ves Tu monte, fui yo Alexandra No sigas diciendo que un amigo tuyo Y tu propia esposa mancharon tu hogar Confiesa cobarde Esa era una deuda Que tarde o temprano Habría de cobrar Esa era mi novia Que tanto quería Una tarde interna Te la presenté Sentiste envidia Al verla tan linda Y que siendo pobre Yo la conquisté Desde aquel instante Desde aquel instante A espaldas cobarde Como tenías plata Pero creciste más Hasta convencerla Porque tú eras rico Y mi novia un día Por ti me dejó Al cabo de un tiempo La hiciste tu esposa Con mi propia novia Fuiste mi rival Y yo seguí pobre Sin plata ni novia Mientras tú de brazos Fuiste hasta el altar No olvides que un día Fue que me invitaste A que yo la viera En tu propio hogar Para así humillarme Y entonces vi claro Planear la venganza Que habría de cobrar Yo ideas Con amigos como tú No necesito enemigos Al conocernos me prometiste Darme tu amor Para toda la vida Pero muy tarde Me he dado cuenta Que me engañabas Que me hablabas mentiras Dejaste que de ti Me enamorara Que me acostumbrara Solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando Mi condena Tú no debiste estar Conmigo siendo ajena No ves cuanto Me hiere tu traición Yo que soñaba Con hacerte solo mía Con tu error Me lastimaste el corazón Si no engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión Que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión Que me dejaste Pero tú eres ajena Cuánto me ha hecho sufrir Y yo que pensé Y si la mente la mía Al principio de la machada Música 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 Ay, me estoy volviendo loco por ti Ay, y tú ni siquiera lo sueñas No, 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 no Yo no me resumo a perderte Ay, no, por ti lucharé hasta la muerte Ay, mujer, tú acabaste con mi vida Ay, dejaste mi alma herida Te vi ayer y quise hablarte mi vida Y tú, bailando con él Hey, that's my penis Cuando te fuiste no le hiciste caso a este pobre hombre Que se quedaba destrozado y solo Estoy amargado y sin saber qué hacer No se me olvida cuando me gritaste en mi propia cara Que yo era pobre y que no te daba lo que tú buscabas Y yo tan solo quedé confundido Yo no entendía por qué tú lo hacías Si tan alegre juraste ante un padre Que me amarías Y con tristeza tuve que aceptarlo Que tenías un corazón de dinero Que te entregaba solo por riqueza No por amor Corazón de dinero Eso tienes tú Corazón de dinero Te has pagado mal Corazón de dinero Y te toca a ti tener que llorar Corazón de dinero Ay, eso tienes tú Corazón de dinero Te has pagado mal Corazón de dinero Y te toca a ti tener que llorar Románticamente Los zorros van Me dirás Batallar Y serás De mi lado Yo la vi Junto a él Comprendí Que había perdido Sus ojos besaban Que él amaba Como hace mucho que lo hace conmigo Me mira hoy con pena Porque sabe Que el amor locamente Como ayer Me acuerdo a aquella luna En su cuarto Me siento acariciándole la cara Cuando éramos felices De estar juntos Y ahora otros sueños Nos separan Lloraré Quizás sí Quizás sí Quizás no Si no lloras Tú Escribiré Quizás sí Quizás no Si me escribes Tú Mientras sé No me importa Creeré Lo que digas Tú Confivaré Yo no te visto con él Si lo jurás Tú Apriétame mamá Con cuadros mismo Te estoy jugando Tú eres mi vida, no me abandones, lloré Quizás sí, quizás no, si no lloras tú Escribile, quizás sí, quizás no, si me escribes tú Anda, ve a decirle que yo estoy sufriendo Dile que no puedo con las penas Tú que te das cuenta que la quiero Ve a decirle que mi alma se quema Tú que eres su amiga y sabes de mis sueños Cuéntale que el mundo se me acaba Vamos, date cuenta que me muero Que sin ella no soy nada Ve y dile que mi vida solo es vida si ella está Que no soporto más esta terrible soledad Que me la encuentro siempre en cada sueño Que ya no duermo Que si miro al espejo su reflejo encuentro allí Que pronuncio su nombre y nada quiero decir Que ahí está su risa en mis recuerdos Que ya estoy casi enloqueciendo Dile que aquí este hombre que la ama Que siempre ha sido el dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Háblale Dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Dile que vuelva A decir si aún me puede amar Pero que vuelva a mí Que sin ella no puedo vivir ¡Ay, Dios mío! ¡Uy! 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 ¡Aventura! Hoy que me pongo yo a pensar En Alexandra y los momentos que han pasado Aquí he venido a cantar Mis sentimientos y historia de quien amo Sé, varias veces me fallé Pero olvidar y el pasado es el presente Te arrepiento aunque siempre yo te amé Son aventuras, ignorancia de la gente Alexandra nunca me dejes de amar Que no ves lo que ahora mismo estoy sintiendo Y aunque peleamos y discutimos corazón No es motivo para dejar de querernos Si acaso crees que mi amor no es de verdad Díselo tú Dios mío aves del cielo Yo te prometo contigo me voy a casar Y muchos niños de este fruto criaremos Ay Alexandra, ay Alexandra Ay Alexandra, ay Dios Ay Alexandra, ay Alexandra y amor Ay Alexandra, ay Alexandra y Dios Remy, enséñale lo romántico que tú eres Una vez te escribí una canción y en ese te pedí que se lograra aquel amor Y hoy caminando por la calle, por casualidad Me contaron que extrañas mis caricias, mi amor bonito y que preguntas por mí Yo sabía que era fácil olvidarme, porque fui bueno y te brindé todo a ti Por tu padre cometiste algo ignorante, no valoraste el amor que te di Yo recibí un mensaje que quieres volver a mí Pero tengo que pensarlo porque me hiciste sufrir Y quiero que no recuerdes cuando hubo una ilusión Y en mis canciones te pedí que se lograra aquel amor Y si un día te olvidas lo mucho que te amé Pon esa canción que a ti te canta Tuti Ney Es la que tanto cantabas y en la radio sonaba Y aunque poco tú me amaste no creo que me has olvidado Oye mami Llegué Kiko Rodríguez Con los claveles míos Este verde de tus ojos, mami En el mundo no aparece, ay Dios Este verde de tus ojos, ay En el mundo no aparece, ay Dios Cuando tú miras los hombres, mami Te juro lo compromete, ay Dios Mami Mami Ven, ven Te quiero ver, ay Dios Ven Te quiero ver, ay Dios Ven Te quiero ver, ay Dios El verde de tus oídos, mami Solo lo refleja el mar Este verde de tus ojos, ay Solo lo refleja el mar Y en mi vida se refleja el mar Y así me inspiro a cantar, ay Dios Mami Mami Ven Ven Te quiero ver, ay Dios Ven Te quiero ver, ay Dios Ven Te quiero ver, ay Dios The Urban Flow 507.net En los busitos pirata Diablo rojo Parking Y la unidad móvil Perdido hay, ay Dios Perdido hay, voy rodando por el mundo En busca de un amor que no sé ni dónde está Amigo 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 Ven, siéntate a mi lado A ver si usted me ayuda A poderla encontrar Ay amigo mío ¿A dónde está ella? Yo no puedo estar Sin esa morena Ay amigo mío Me voy a perder No puedo vivir Sin esa mujer Ay amigo mío ¿Dónde está mi amor? Me voy a morir De pena y dolor Ay yo quiero saber ¿A dónde está ella? Yo no puedo estar Ay sin esa morena Dios mío Sabrás Tú ¿Dónde ya está, Señor? Ay sí Él es Martínez Tu camarón Soy un hombre inocente todavía Necesito una mujer Que en las noches me le dé a la luna Volando alto sin dejarme caer Esa mujer Tiene que ser tú Me lo dice el corazón Que tú eres la mujer No te vaya a resistir Ven, enséñame a ser el amor ¿Cómo será la primera vez Que se siente Tocar el cuerpo de una mujer Por primera vez Maestra Enséñeme usted Oh, oh, oh Desnúdese Que yo la quiero ver Por primera vez Me lo digo Oh, oh, oh Yo estoy sufriendo, no sé lo que voy a hacer Yo estoy sufriendo, no sé lo que voy a hacer Se me ha ido mi mujer y yo no la pude ver Se me ha ido mi mujer y yo no la pude ver ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Ay, amiga, sí la ve, dile que la quiero ver Ay, amiga, sí la ve, dile que la quiero ver Me he buscado en toda parte y no la pude encontrar Me he buscado en toda parte y no la pude encontrar Dígame usted, cantinero, si no está aquí en este bar Dígame usted, cantinero, si no está aquí en este bar ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Ay, amiga, sí la ve, dile que la quiero ver Ay, amiga, sí la ve, dile que la quiero ver ¿A dónde estará la que me ha enseñado a amar? ¿A dónde estará la que me ha enseñado a amar? Ay, amiga, sí la ve, dile que la quiero ver Ay, amiga, sí la ve, dile que la quiero ver Ay, qué envidia Yo, era Yispasol, si no está aquí en este bar Señora, se fue la mujer La que me enseñó a querer La que me entregó su vida Ahora solo vivo yo Recordando aquel amor Que le dio vida a mi vida Porque sin ella muero yo Y si no vuelve otra vez Pues de pena moriré Que vuelva, que vuelva Porque muero yo Que vuelva, que vuelva Porque muero yo Que vuelva, que vuelva Porque muero yo Que vuelva, que vuelva Gracias por ver el video. 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 Gracias.